Maíz, maíz, yo quiero más maíz. ¿Tú sabes lo que va a llevar la cocina de Belizex? Un arrocito con salchicha y maíz. Mira, esto es un tirar y sacudir y para adentro es que va. Pero hoy estamos con los invitados de Sofrito Criollo Pintón. Que cuando tú lo pruebas vas a quedar bailando y cantando. Como la chaco. Maíz, maíz, yo quiero más maíz. Mira qué bello y pipiris nice me ha quedado mi arroz con salchicha y maíz. Para que todo el mundo coja ahí. Mira, tú vas a coger dos latitas de salchicha. Le reservas el agua. Las picas así. O si no, se las manda completas con torbiadas de este otro es ingobernable. La pones aquí a sofreír con un poquito de aceite. Le tiras las dos latitas de agüita. Una lata de maíz. Una cuchara de pasta de ajo. Y donde está la sustancia de la perseverancia. Es en este sofrito criollo Pintón. Mamita, que si te interesa, yo te puse ahí la información para que te entres al link y lo pidas. Vas a tirarle una cucharita de ese sofrito. Una cucharita de pasta de tomate. Un sobrecito de sazón. Y un sobrecito de sazón con sabor a jamón. Aquí tengo culantro, cilantro, pimiento rojo, pimiento verde y cebolla. Es opcional. Entonces, ahora le voy a tirar mis dos tazas de arroz. Este es grano largo. Mami, porque me gusta ahí mezclarlo para que coja el sabor y se enchulen como tan chula tú del marido. Lo sé todo. Mira, entonces ahora le voy a tirar tres tazas de agua. Lo voy a dejar a fuego medio ahí. Tranquilo como lo ajeno que se deja quieto y no se toca. No lo menees todavía porque hay que esperar que se le evapore el agua. Si no, te va a quedar, mira, amogoyado. No está para eso. Ahora que el agua se le fue, desapareció. Pues entonces tú lo meneas, le bajas el fuego, lo tapas y lo dejas como algunos 10, 15 minutos más ahí. Mira cómo está este arrocito, tranquilito, granocito, quietecito y ahí nomás. Mira qué rico, qué bonita. Tú lo sirves aquí en un calderito bien chévere, muchacha. Y esto va por debajo de la nariz, linda. Como que esto es un arroz con salchichis y maíz. ¡Woo! ¡Paga de arriba! ¡Ay!